nuevamente este vamos a rescatar otro gatito de plano que gente tan tan estúpida gente tan no se le puede llamar ni gente ni persona a todo a todo que es ser humano que hace este tipo de cosas con estos animalitos me acaban de avisar que aquí está un gatito vamos a a ver si lo puedo sacar no sé si esté atorado con el contenedor o esté herido este así como hay muchas hormigas este yo creo que posiblemente se lo estén mordiendo las hormigas vamos a ver vamos a ver que es lo que este podemos hacer para este gatito porque ya se oye muy cansado muy adolorido a ver déjame sacarlo por acá ahorita si no para echar el agua ven solo está malinado solo está malinado solo está malinado solo está malinado mira chichín metáis la caja que está de aquel lado por favor ahí está esa es ahí la abren bien la abren de aquí sí ya está malinado a ver si no me tiran mordidas si quieres la escoba no, no, nada más como la escoba no, no, nada más como la escoba ay 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 pobrecita alzame la caja ajá alzame la caja sí a ver saben qué vayan a traer agua y comida miren ese vasito hay que darle agua porque anda mal el gatito ya, 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 ya ya, tranquilo ya, ya 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 como que ya tenía varios veces aquí apachurrado ya, ya ¿para darle agua? no, ahí la de todo está ¿lo atropellarían? no sé no sé qué le harían pero eh mira parcial trae el vasito a ver chata 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 dame un vasito mira aguas con el carro y dile que te manden estas croquetas para gato échalo en la caja deja a ver si puedes tomar tomale como que está quebrado de una pierna a ver retírense para allá mijos es que aquí es peligroso para ustedes háganse para allá para que lado mejor échalo a la caja y llevarlo para allá para que haya como el problema es que necesitamos dejarlo en una posición que él pueda comer porque ahí no vamos a meterle la el agua es que si está es que si está si dejamos los gatos ahí atrapados se van a morir mira que hay muchas hormigas no, no creo que no creo que podamos hacer algo por ahí no se lo van a comer no toma agua es que no se ni todo no toma no quiere digo que hay que llevarlo a la casa allá afuera aunque sea porque aquí también los niños se atraviesan hay niños, el carro háganse para allá háganse para acá niños no, mira ese es un pancita ¿qué tiene? ese es un pancita creo se ve el por rojo se ve algo rojito en su pancita ahorita lo checamos chata no tienes agua ahí chata háganse para allá sí, chata por favor pásale niños a ver pásale rápido está muy porque tiene varios días allá muy flaco de a tiro no, no tiene absolutamente nada de fuerzas de energía vamos a ver qué podemos hacer o al menos si va a morir pues que muera tranquilo tranquilo mira aquí aquí mero necesitamos este a ver mijo hasta un lado no hay un cartón una garra por ahí para sacarlo y que coma acá por fuera aquí ya tengo cosas córrele no, es que no tiene fuerzas ni para eso mira pobrecito ¿sabe cuántos días ya tendría? sí es ejercicio gatito es ejercicio come más ándale toma más lechita así no te atravieses toma más lechita toma mucha mucha lechita toma no, es que sí se está grave sí, está grave tócale el correcioncito al hinchón mira sí, es que son heridas que tienen cómelo, cómelo, ándale cómelo córrele te tienes que aliviar córrele come tómale córrele para que traigas algo en tu pancita corre ahí va cómelo 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 ándale a ver no tiene heridas no creo que sí se le dio los vecinos es un gatito pero es un gato no tiene heridas este ¿qué tendrá? sí, tendrá alguna enfermedad espérate espérate mija no será nada más desnutrición pobrecita a ver sigue comiendo ándale sigue comiendo para que te le pongas un poquito córrele es que no tiene fuerza sira no puede no puede toma el de más toma el de más toma el de más toma más también agua ¿dónde quedó el agua? no sé ¿dónde quedó el agua? chuchín toma agua ¿me tengo una cubeta? ahí la dejé a ver tráela por favor tráela más bien que tome agua sí, porque comida no va a querer ahorita en el ¿quieres comer? no, más bien dale agua ¿quieres comer? agua va a estar bien bien sediente sí, a lo mejor la leche es muy muy pesada sí a ver abre tu boquita abre tu boquita chiquito la leche casi no te refresca por el agua no es como que tiene muchos días que no toma agua es que a ver abre tu boquita mira abre tu boquita chiquito abre la colita sí ándale tienes que tomar mira abre tu boquita más más tienes que tomar ya quiso ya quiso si no conocen a este gato de quien sea sí está malito lo acabamos de sacar de abajo del contenedor como que ya tenía varios ya seguía abajo y está pues así todo desnutrido ahora sí y cuando lo encontraré apenas hace como unos 15 minutos pero que estaba como debajo de algo abajo abajo del contenedor no tiene ninguna herida este como que está nada está muy desnutrido muy desnutrido de tiro no podía ni maullar nada nada mira como está de tiro todo todo estamos tratando de pez es un poquito de agua que se le anime porque así como está me imagino ya tiene muchos días sin comer ni tomar agua deshidratado y es que también estaba ahí este rodeado de hormigas pobrecito se lo estaban picando todo ¿ustedes no tienen gatos? sí ¿y alguien que quiera el gatito alguien que lo pueda adoptar? sí están dos anos no los cuida según ellos se había comprometido a limpiarles y a darles de comer y así yo soy el que va es lo malo que nos escucharon los niños como a otra responsabilidad no hay eso sí y ya se ve que es gato grande a lo mejor como de unos dos años más o menos es niño o es niño es niño es gatito abre tu boca sí está muy débil sí está muriendo es que es demasiado lo que pobrecito ¿cuántas semanas llevan ahí? no pues ya llevan bien sabe pero yo pienso que ya tendría varios días porque la basura no ha pasado en varios días y yo pienso que ya tenía ahí varios días abajo del contenedor pero no podía salir o estaba nada más ahí no podía salir no lo tuvimos que sacar sí sí bye 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 mis niños no 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 chico ¿será el gato de la de la de la de la de la de la de? parece que es el de esa casa Es el gato que estaba ahí, el que salía corriendo. Sí, es, ¿no? Sí, sí es. Porque ya no se ha visto. Y si va, se les pregunta a Chichi. No, creo que sí. Pero ahorita no están. Van a trabajar. Sí, ya llegan hasta en la tarde. En la noche, sí, de como las ocho. Las ocho y media llega. En el parrito llega. Sí. Dale. Dale, aliviana tú. No, no se puede pararlo. ¿Quieres que te traiga? Bueno, pues afortunadamente, sí pudimos encontrar a los dueños de este gato. Fue lo bueno. Bueno, una persona de aquí, cerca de donde lo encontramos, era, o son los dueños. Nos están comentando que hace días se les escapó. Y sí, supimos que era de ellos porque el gato, en cuanto vio a la persona, reaccionó y corrió hacia ella. Bueno, no corrió porque no tenía fuerzas, sino que hizo el intento de irse con ella. Y pues esta historia, así terminó. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!